Es importante recordar que fuegos artificiales están prohibidos en la ciudad de Tulsa. Si usted decide comprar fuegos artificiales y usarlos, no solo podría recibir una multa, sino que también podría causar un incendio. Si vive en Tulsa y desea reportar fuegos artificiales en su área, por favor comuníquese al número para llamadas que no son una emergencia, marcando al 918-596-9222. Cuando no puedes controlar un proyectil, estás aumentando el riesgo de crear un incendio y con los desperdicios naturales que tenemos en estos momentos, estás tomando el riesgo de enseñar un incendio que puede llegar a afectar algo en vivienda o puede hasta cobrar vidas. Para celebrar el 4 de julio, varias personas van a optar por cocinar una rica carne asada o perros calientes y por eso es importante seguir los consejos que usted ve en pantalla para evitar intoxicaciones alimentarias. Primero debe de mantener todo limpio lavándose las manos, las tablas de cortar y las frutas y verduras. También debe de evitar que se mezclen las carnes crudas con las verduras y frutas. Al cocinar carne, debe de asegurarse de cocinar todo completamente y recuerde no dejar alimentos afuera por más de dos horas. Gracias a las altas temperaturas, varias personas decidirán ir a algún lago o disfrutar de su piscina este fin de semana y por eso le compartimos consejos para prevenir que alguien se ahogue. Es importante instalar alarmas en las puertas y ventanas cerca de la piscina. Asegúrese que su cerca no tenga huecos grandes y siempre supervise a niños cuando estén adentro o cerca de una piscina. ¡Gracias! ¡Gracias!